Y la administración del presidente Joe Biden anunció hoy que no habrá extensión al programa de protección migratoria que beneficia a quienes llegaron por avión y bajo el sistema de patrocinio. Este programa inició en el año 2022 con la comunidad venezolana como una alternativa para obtener la residencia legal. Además de los venezolanos, este programa beneficiaba también a cubanos, haitianos y nicaragüenses. El experto en inmigración Ray González nos habla de esta situación. Pues la administración que comenzó a dar estos paroles para Venezuela, que fue en octubre 18 del 2022, pues ya los dos años van a empezar a completarse y no los van a renovar. O sea que estas personas tienen que buscar alternativas. Los venezolanos y los haitianos pueden solicitar TPS. Los nicaragüenses pueden solicitar asilo, igual que los cubanos que han tenido ya una entrada legal pueden solicitar la residencia por la ley de ajuste cubano. Ray González insiste en la necesidad de atender esta problemática de inmediato y buscar siempre la asesoría legal especializada. Una vez más, solamente hay alternativas que disponen la ley. Ahora mismo solamente hay un TPS en Nicaragua, pero que no se extendió. O sea que los que entraron más tarde no pueden entrar a ese programa, no hay un TPS para Cuba. Pero los venezolanos y haitianos que entraron antes de las fechas designadas, antes de octubre del 2023 no van a tener problemas porque pueden solicitar otro programa. Pero si no, van a tener que solicitar asilo porque las opciones que está dando el gobierno son encontrar otro programa, salir del país o enfrentar deportación ante las cortes de deportación de los Estados Unidos. Y recuerden que si ustedes de los afectados por esta decisión, el tiempo para realizar el trámite o buscar alternativas se agota rápidamente.